Luego de las audiencias concentradas de legalización de captura, imputación de cargos y medidas de aseguramiento, un hombre de 25 años fue enviado a prisión por los delitos de fabricación, tráfico y porte de arma de fuego y sus municiones. Se trata de Camilo Andrés González Ospino, quien resultó capturado luego de labores de patrullaje de registro y control. La comunidad había alertado a las autoridades, ya que por el sector de la transversal 25 con diagonal 18 del barrio Los Fundadores, se encontraban dos sujetos en un vehículo y que estos se encontraban armados. Al llegar al lugar, estos individuos emprendieron la huida, siendo interceptado uno de ellos, al cual se le halló un arma de fuego tipo revólver marca Smith Cueso, con dos cartuchos calibre 38. Al solicitarle al ciudadano la documentación del arma, manifiesta no tenerla. Este capturado fue judicializado por los delitos de fabricación, tráfico y porte o tenencia de arma de fuego, accesorio, partes o municiones.